¡Suscríbete al canal! El agua estaba... Mirá, mirá, hermosa, boludo. Ahí le entraba... ¡Pum! Arriba, vamos, papá. Y ahí, mirá cómo la acosté. ¡Esa! ¡Esa! ¡Gachaste, agachaste, guacho, que llegamos! ¡Gracá, surfeando! Pon el video surfeando ahí, surfeando, mirá. ¡A pleno! ¡A pleno, papi! Para que vean lo que es Miami. ¿Dónde pusiste la...? ¡Mirá! ¡Racata! ¡Gachaste, agachaste, agachaste! ¡Espectacular! ¿Dónde pusiste la cámara acá? ¡Qué gracia! Estás como yo. Tienes palito, tenés algo, papo. Acá tenemos todo organizado. El turismo en Miami, el tatuado en rock. ¿Qué notas de ahí frente? La velocidad, muy fuerte. Muy fuerte, hermano. La velocidad, muy fuerte, muy fuerte. ¿Quieres frente a ti regresar? La velocidad, muy fuerte. La velocidad, muy fuerte. No, 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 no. A mí ¿Qué notas de aquí? No. Bueno, entonces fuimos y la pasamos bien. Volví temprano, volví tarde. Uy, a la ura ya está vos en casa. Ah, tempranito. Sí, no, y se empezó a las 5 de la tarde. Claro, sí, es verdad. Se empezó muy temprano. ¿Vos qué hiciste el sábado? ¿Eh? ¿Qué hiciste el sábado? El sábado vino gente a comer a mi casa. Ah, ¿sí? Sí, hizo unos ticsos. Yo le pregunté a Dale, ¿lo viste a Fer? Me dice, ¿a dónde? Le digo, no, ¿no viste a Luca en la casa de Walter? Me dice, no, 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 es que me llamo el viernes, porque aquel fue. Claro, pero a mí me llamo el viernes para avisarme. Y vos ya tenía planeado. Qué ni claro, imagina, este invierno. ¿Verdad a su mamá? Yo estoy ya, yo ya arreglo algo para ganar. Si no, ¿qué hago? Fin de semana me ve como unos embole yo, terrible, si me arreglo algo. Ahora yo ya este sábado, ya tengo una sábana de mi primo. ¿Me entendés? Yo no lo puedo hacer un sábado en mi casa, me muero con los chicos. Pero me parece que está de novia. No le dije nada. ¿Sí? Me parece que yo también sé que está de novia. Ninguno de los dos queríamos nosotras prendas. Me dice que se la conozco. No, la conozco. Nunca la viste. Se la conoce. No, la conozca. ¿Cómo se ve ese poquito? ¿Lindo? Se ve muy bien. A ver. Ahí se ve mejor, mirá, si le pones agüita, parece como que, mirá, tirame el brazo así. Ay, mirá, parece como si fuese, está llorando. Ay, pobre ojo, llora, temor.